Y vamos a escuchar, señoras y señores, el saludo de nuestro líder político. Un aplauso para José Luis Elías Sábalo. Muchas gracias amigos, muchas gracias, muchas gracias. Quiero darle gracias a Dios, a nuestro señor de Luren, por esta oportunidad que siempre nos da de estar juntos, de trabajar en equipo, de ser cada día un equipo dirigido por nuestra presidenta Keiko Fujimori, tener un excelente equipo y un aplauso sumamente especial para Keiko. Quiero agradecer a todos los candidatos, hoy día estamos agasajando con el famoso grupo 5 de Andy, de Elme y Aipen, que han venido especialmente a deleitar a la gente de ICA, a darle cariño, el grupo 5 a darle alegría a nuestra gente, y es un orgullo para nosotros que ellos estén aquí en San Juan Bautista, pero para toda la región ICA. Mi agradecimiento a cada uno de los 13 candidatos distritales de la región ICA. Mi agradecimiento a los 10 candidatos de Chincha, distritales. Mi agradecimiento a los 7 candidatos de Pisco. Mi agradecimiento a Palpinazca con sus candidatos de cada uno de los distritos. Esto significa que todos estamos apoyando a nuestro futuro y próximo, ya, ya, presidente regional, el señor Sillones. Estamos apoyando, estamos apoyando al doctor Gino Barnuevo, que por motivos de viaje inesperado no está acá, pero sí está acá. Un aplauso grande para Gino Barnuevo. Mi agradecimiento al anfitrión, a Miguel Ángel Elías, por esta convocatoria que ha hecho de todo San Juan Bautista, de todo. San Juan Bautista, como cualquier distrito, como cualquier 43 distrito que tiene la región ICA, necesita lo mismo, agua, desagüe, vaso de leche, movilidades, bancos, pero necesitamos algo más que se está alejando mucho. Honestidad de las autoridades, honestidad, ser honestos, transparentes, y por eso este gran cambio que va a haber en toda la región ICA, va a significar que Keiko, en el 2016, sea nuestra Presidenta de la República y tengamos con ella un gran equipazo, los presidentes regionales, los alcaldes distritales y, obviamente, ustedes que van a ser los beneficiados. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.